Un panel de expertos independientes designados por la Agencia de la ONU para evaluar salud evalúa desde el año pasado la respuesta de la OMS y de todas las naciones del mundo a la pandemia derivada del COVID-19. Se dieron a conocer las primeras conclusiones a las que ya llegaron estos expertos dentro de los que se encuentra el economista y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con quien nos conectamos a esta hora. Señor Cárdenas, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Alejandra, qué gusto oírla. Saludos a toda la audiencia. El gusto es nuestro. Sabemos que ha tenido una mañana bastante movida, pues porque las conclusiones son bien duras. Nos rajamos, ¿no? Sí, aunque hay que reiterar, es un informe preliminar. El informe definitivo se entregará en mayo. Ese es el compromiso que adquirió este grupo de 13 personas que convocó la Organización Mundial de la Salud para que trabajara con independencia y revisara todo lo relacionado a la pandemia, que tan bien o mal preparados estábamos y, sobre todo, lo más importante, qué se puede hacer para evitar esto en el futuro. Una de las principales conclusiones de este segundo informe es que la OMS y China tardaron en responder, pero que además la respuesta a las naciones del mundo también fue muy lenta. ¿Qué puede cambiar de esa conclusión que tenemos hoy al informe final que conoceremos en mayo? Pasó mucho tiempo entre el momento en el que se identificó el virus, digamos, los primeros casos y el momento en el que se declara esto como una emergencia global y más aún el momento en el que se toman decisiones por parte de los países. A futuro tenemos que acortar todo este plazo. Entonces, lo que hará el informe definitivo en mayo es dar ya los detalles de qué tipo de medidas se deben adoptar para que en el futuro, cuando surge un caso en una ciudad que el mundo entero se entere de la gravedad y tome las medidas y las acciones necesarias. Es, digamos, toda la filigrana de qué hay que hacer. Y va a ir muy en la línea de todo el mundo espera respuestas efectivas por parte de la Organización Mundial de la Salud. La organización necesita un mandato más claro, porque hoy en día declarar una emergencia es un tema político, es un tema donde hay que reunir a los delegados, a los embajadores de los países, cuando en realidad este es un tema de salud pública que la Organización Mundial de la Salud, en función de factores puramente técnicos, debería poder decir, ojo, aquí hay una emergencia global y todo el mundo quedar en alerta para empezar a tomar las medidas. Pasó mucho tiempo porque se metió a la política y ese es el gran problema que hay que resolver a futuro. Señor Cárdenas, ¿y en ese sentido quedó mellada la credibilidad de la OMS? No, no, yo creo que la OMS es una institución que además durante esta pandemia se demostró que había sido efectiva en tratar de resolverle los problemas a los países, de darles recomendaciones, de dar una serie de pautas, de guías. También ha sido un factor que ha vinculado al mundo para generar recursos, para comprar vacunas para los países más pobres. Es decir, el mundo necesita a la Organización Mundial de la Salud. Quizás lo que necesita es una organización más empoderada, más autónoma, con más fuerza, que no tenga que estar negociando tanto con los gobiernos cuando tiene que mandar una misión para ver qué está pasando. Acuérdense que a la misión de la OMS demoraron mucho el acceso a la China, incluso ahora otra nueva misión para hacer una evaluación también se demoró en llegar. Entonces necesita más autonomía, más capacidad, que los países se pongan de acuerdo en que cuando la OMS necesita ir a un sitio lo puede hacer. Y al mismo tiempo el mundo necesita más recursos para prepararse bien para estas pandemias. Es una inversión muy rentable porque el mundo perdió el año pasado una cantidad de recursos económicos que es realmente impresionante. La economía mundial iba a crecer un 4%, acabó cayendo 3%. O sea, una diferencia de 7 puntos. Si usted toma todo el producto del mundo, con una fracción de eso, una milésima parte de eso, puede hacer inversiones que eviten que a futuro se den este tipo de casos. Donde, por cierto, lo más trágico de todo es que han muerto más de 2 millones de personas. Sí, 2 millones de personas. Ustedes evaluaron las medidas que se han tomado en diferentes países del mundo. ¿Cómo quedan estrategias, por ejemplo, como los confinamientos? ¿Son o no son efectivos? Sí, nosotros estamos todavía en la evaluación de los países específicos. Por cierto, Colombia no está en ese grupo de los países puntuales que se van a mirar. Se van a mirar casos o de mucho éxito o casos donde hay un evidente, digamos, fracaso. Colombia no está en esas dos categorías. Pero los confinamientos evidentemente sirvieron en los países que tenían que frenar esto rápidamente. La gran pregunta es por cuánto tiempo, qué tan largos, cuándo. Queda en evidencia que esta es alguna decisión que es mejor tomarla temprana, tomarla tarde, en fin. Pero esa evaluación país por país la vamos a hacer. ¿Cuántos países se están analizando? Más o menos 10 en particular. Más o menos 10. Ya sabemos que en la respuesta inmediata a la pandemia no actuaron bien las naciones. ¿Cómo estamos en el tema de avanzar en los procesos de vacunación? ¿Eso va a estar dentro de esta evaluación? Sí, clarísimo. Porque esta es una crisis, una pandemia. No estamos evaluando como algo que ya pasó, como un ejercicio histórico. Estamos evaluando el presente porque estamos todavía inmersos y en muchos casos en nuestro país en la situación más difícil que hemos tenido desde que empezó el coronavirus. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta pandemia ha sido un gran amplificador de las desigualdades mundiales. O sea, el mundo que era muy desigual, con muchas diferencias, hoy lo es más. A las personas en condición de pobreza, en informalidad, vulnerables, les ha ido peor. O sea, el mundo ha abierto más las brechas por cuenta de la pandemia. Primer punto. La vacuna es un factor que puede amplificar esas diferencias. Porque la vacuna le está llegando, por la lógica de mercado, a las economías ricas, a los países ricos que pudieron hacer las inversiones en los laboratorios, que pudieron asegurar unos lotes de esas vacunas temprano y que van a estar vacunando o ya están vacunando a su población. Y otros países que no tienen los recursos, que no pudieron asegurar la vacuna y que están atrasados. O que la compraron tarde porque no eran los primeros, no tenían la capacidad económica para hacerlo rápido. Conclusión, la vacuna puede ser un factor que esté generando muchas desigualdades. Eso hay que evitarlo. Porque el mundo no va a estar seguro si no tenemos vacunas en países pobres y en países ricos. Porque este es un virus que se mueve muy fácilmente entre países. O puede ser que en los países pobres se den las mutaciones, esas nuevas cepas, que entonces empiezan a generar problemas en otros países. Ya vimos una cepa que apareció en Sudáfrica, muy particularmente una cepa que afecta más a los menores de edad, contrario a la cepa original, que a los menores no les generaba tantos efectos. Entonces, estamos en la necesidad en este momento de asegurar los recursos para que la vacuna le llegue al 100% de la población. Señor Cárdenas, sé que Colombia no está dentro de esos 10 países evaluados. Usted ha hecho cientos de entrevistas para aportar a estas conclusiones del panel. Pero ¿cómo ve usted a Colombia? ¿Cómo ha enfrentado la pandemia? ¿Y cómo vamos en esa carrera por la vacunación? Pues hablemos de la vacunación. Estamos un poco tarde en el tiempo porque hay muchos países que ya empezaron a vacunar. Y no estamos hablando de los países estrictamente los ricos, sino también hay países como Costa Rica o México. Pues que han estado vacunando, Argentina. Pero, entonces vamos un poco tarde. Pero la ventaja que tenemos es que Colombia no está en el grupo de los países pobres que va a dejar un porcentaje muy grande de la población desatendida sin vacuna. Porque Colombia pudo, por sus propios medios y recursos, pues comprar las vacunas necesarias. Entonces, es una situación híbrida, un poco tarde, un poco lenta, pero al mismo tiempo con la tranquilidad que nos da es que tendremos la vacuna disponible para todas las personas que la necesiten. Pero hay que estar alerta porque vendrán las nuevas mutaciones, las nuevas cepas y esas nuevas cepas requieren un desarrollo en las vacunas. Entonces, nosotros probablemente vamos a estar hablando de este tema de las vacunas por un buen tiempo. La situación que hace el panel de expertos frente al manejo de la pandemia en el mundo entero del COVID-19 también es una noticia que le importa al mundo entero. Y viendo partir este avión y salir oficialmente de la Casa Blanca a Donald Trump, tengo que preguntarle por Estados Unidos. 400 mil muertes hasta ayer martes en esta nación norteamericana. ¿Cómo le fue a Estados Unidos en el manejo de la pandemia? Mal, muy mal. Qué coincidencia que nos haya tocado en medio de esta entrevista la salida de Donald Trump en el helicóptero desde la Casa Blanca. Porque realmente el principal cambio que se puede dar en el manejo de la pandemia en el escenario global y también de apoyo a organizaciones como la OMS está asociado a este evento que está ocurriendo hoy, a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. O sea, Biden siempre se ha dicho que es un institucionalista que cree en el multilateralismo, que cree en estos organismos y la necesidad de la cooperación internacional. Y pues ojalá que ese enfoque es el que prime, porque aquí vamos a necesitar mucho de trabajo entre los países. No esto de que primero yo y después los demás, sino pensemos en que la respuesta es una respuesta que tiene que estar en toda la humanidad, porque la pandemia es un problema que afecta a toda la humanidad y nadie va a estar tranquilo, nadie va a estar seguro si no está todo el mundo bien. Porque la pandemia lo que nos demostró es que se mueve este virus con una facilidad enorme entre países. Sí, ya de hecho anunció su retorno a la Organización Mundial de la Salud. Señor exministro, frente a ese tema de la igualdad, de que si una nación no está segura, pues el resto del mundo está inseguro. Hay también bastante controversia por el número de vacunas al cual tuvo acceso diferentes naciones del mundo, Canadá, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cómo hacer para garantizar la igualdad? ¿Qué se puede hacer en este punto ya? Hay que buscar mecanismos que nos permitan que los recursos que hoy son insuficientes, todavía están faltando recursos, se puedan completar para que la vacuna que necesitan los países más pobres pues se pueda administrar, hay que comprar esas vacunas. Entonces el mecanismo COVAX está muy bien, es un mecanismo que es necesario, idóneo, pero es limitado porque se dice que le llegará solo al 20% de la población de los países pobres. Necesitamos poder llegar, para hablar de inmunidad, algo así como el 60%, 50% de la población de los países pobres. Entonces todavía falta un impulso adicional y unos recursos y que los laboratorios tengan los recursos para desarrollar las nuevas vacunas que se requieren frente a las mutaciones o las nuevas cepas del virus. Porque si aparece una cepa en un país pobre, los laboratorios van a decir no, no vale la pena hacer la inversión en desarrollar esa vacuna porque nadie nos la va a comprar. Entonces se necesita que haya los recursos para decir, mire, si apareció una nueva cepa en Sudáfrica, pues hay que hacer la inversión en adecuar, desarrollar la vacuna actual para que pueda también generar la inmunidad frente a esa nueva cepa. O sea, los laboratorios funcionan con una lógica económica, operan en los países donde ven que hay rentabilidad, donde hay posibilidad de ganancias. Y si es una enfermedad de un país pobre, pues no hacen la inversión. Claro, por eso se dice que si esto no hubiera puesto en jaque al mundo entero, la vacuna no se hubiera desarrollado con tal velocidad. Señor Cárdenas, para finalizar, en mayo entonces se conocerá el informe final. ¿Qué va a pasar con este informe? ¿Para qué va a servir? ¿Con quién se va a socializar? El mundo entero. ¿Pero para qué sirve? Para tomarnos las decisiones que, por cierto, no es la primera vez que se proponen, no es la primera vez que se habla de esto. El mundo ha tenido pandemias en el pasado, pero que nunca se habían podido pasar a la acción. No se había podido pasar del dicho al hecho. No se habían podido tomar las medidas. Entonces, esto va a apuntar a que la Organización Mundial de la Salud tenga más herramientas, tenga un mandato más claro, tenga más recursos, a que el mundo esté mejor preparado, que la información fluya más rápidamente, que no pase esto de que aparecen unos casos y pasan dos o tres meses antes de que el mundo pueda reaccionar, y va también a ir en la dirección de la respuesta. Ya no hablemos del origen de la pandemia, hablemos de la respuesta de los países, que no sea tan desigual, porque aquí hemos visto unos países con recursos que han tenido capacidad, por ejemplo, de darle un subsidio a la gente para que sobreviva todo este tiempo con unos apoyos económicos generosísimos y otros países que no tienen la capacidad porque viven en la informalidad, porque no tienen los estados los instrumentos para hacerlo. Entonces, necesitamos también nivelar un poco las condiciones para que aprovechemos esta crisis, para decir, en el mundo, una forma de evitar una pandemia es asegurándose de que los países con más limitaciones tengan cómo darle a sus sociedades la protección necesaria. Sí, no se evidenció, se desnudó la inequidad. Mauricio Cárdenas, Santa María, hizo parte de este panel evaluador de la respuesta del mundo a la pandemia. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Un abrazo. Gracias a ustedes, Alejandra.